Los androides número 17 y número 18 son personajes temibles que trajeron asesinatos, muertes, destrucción y un final apocalíptico para la línea alterna de la que proviene Trunks. Sin lugar a dudas, estos dos personajes son bastante populares entre la fanática de Dragon Ball y cómo no, puesto que su diseño y sus acciones representan totalmente el espíritu de Dragon Ball Z. Ya lo saben, el espíritu violento. En lo personal, son personajes que a mí me fascinan bastante y todo lo que tiene que ver con los viajes temporales en la historia alterna de Trunks y en la etapa de la saga de los androides y Cell es algo que a mí me fascina bastante, puesto que como ya se darán cuenta, la seriedad que tomó la serie en aquellos momentos es algo que sin duda alguna fue sin precedentes. Habíamos tenido ya un vistazo de la seriedad, de todo lo que repercutía en la saga de Freezer, las consecuencias, las muertes, pero es hasta la saga de los androides y después la saga de Cell que veríamos esto en su totalidad, veríamos violencia no solo más cruda, sino que desenlaces fatales y todo lo que tiene que ver con el futuro apocalíptico de Trunks. En fin, en esta ocasión y tal como el título lo indica, hablaremos sobre si realmente los androides del futuro eran más débiles o más fuertes que los del presente. Bueno, quiero aclararles obviamente antes de comenzar que este video es informal, es improvisado por así decirlo, puesto que no vi muy importante realizar un guión que me tomara varios días para hablarles de un tema que simple y sencillamente se puede abordar de manera más simple, sencilla e informal, como si estuviera una tarde con mis amigos charlando sobre Dragon Ball Z, lo cual son ustedes. Más adelante puedo retomar este tema y reeditar este video de manera mucho más profesional y con la edición que me caracteriza, ya lo saben, un video totalmente al estilo Senkai Z. Y finalmente antes de comenzar quiero aclararles para todos aquellos que no estén acostumbrados a este formato, este pertenece a una serie de videos que hago de manera informal, improvisada y que es como una simple charla en la que hablo de simples temas de Dragon Ball en los que no quiero explayarme tanto, pero que puedo hablar con cierta libertad. En fin, si quieren otro de estos videos pueden pasar a ver el video de lo de Vegeta de cómo sabía sobre los poderes de la Hekidama que les puedo dejar aquí mismo para que lo vean. Si les interesa el formato pueden pasar a verlo. En fin, comencemos. Bueno, la primera vez cronológicamente en el manga que se hizo mención sobre los poderes de número 17 y número 18 es cuando después de la batalla de Vegeta en la que se entrometió Trunks y fueron derribados y dejados fuera de combate los dos Trunks tras ser curado y que Vegeta escapara, comenta sobre que no puede creer lo fuertes que son los androides en esta línea temporal, diciendo que en el futuro no eran tan fuertes y que él podía llevar una pelea más o menos, entre comillas y esto créanme, lo pongo muy a su criterio, una pelea más o menos pareja con los dos. Y aquí aclaro que en el manga no menciona que cuando menciona a ambos androides que estuviera peleando con uno por separado y luego con otro, sino menciona a los dos. Por ende, me imagino que Trunks, y el hecho es que es muy curioso y vamos a tomarlo con pinzas, puesto es que en realidad todos ustedes saben que los androides no poseen ki. Siempre, cuando estaban peleando con ellos, es pelear a ciegas, como si estuvieran peleando con fantasmas que no existen. Obviamente sienten sus golpes, sus técnicas, el estarse enfrentando, pero es como pelear con un guerrero invisible a ojos, y digo entre comillas a ojos, más bien en presencia, en sentidos de los guerreros de ataque, están acostumbrados a sentir su ki, puesto que en realidad este es el primer punto engañoso sobre Trunks y su enfrentamiento con los androides, puesto que él nunca sabía exactamente qué tan poderosos eran, qué poder tenían, puesto que no tienen ki los androides. Pero me imagino que es como calcular su fuerza, si estás peleando con alguien y ese alguien te está sometiendo constantemente, tanquean tus golpes, y me refiero a tanquear del verbo no sufrir tanto daño, por ejemplo como cuando Goku golpeaba al Broly de las películas que no lo hacía retroceder, que era como estarle pegando a cero, bueno, literalmente aquí los androides podría decirse de a cero, pero estos androides son, ya saben, orgánicos. El asunto es de que Trunks podía hacerse una idea de qué tan fuerte eran con el hecho de estar peleando, pero nunca, nunca teniendo certeza de cuánto ki poseía, porque estos no poseen ki. Eso es lo que lo hace difícil en primer punto de este video, por el hecho de que Trunks, cuando un peleador, y ya deberían saberlo, siente el ki de un oponente, por lo general sabe si es más fuerte, más débil o igual que él. Para eso yo uso las gráficas y las barritas de poder en mis videos, que es como una representación visual tangible de los poderes, porque no te puedo decir exactamente ah, no, pues tiene tantos, 300 millones de poder y pum, es así la barrita. Claro, no son exactas, no están a escala, pero te haces una idea, si una barra es más grande que la otra, te das una idea de lo que sienten los personajes. No saben exactamente cuánto nivel de poder tienen, pero sí saben si es mayor o menor o súper grande o es 10 veces más fuerte o es el doble fuerte que yo, por ejemplo. Ahora bien, el hecho de que los androides son muy fuertes en la línea temporal del presente, vaya, es un hecho, puesto que si se dan cuenta 17 se lo propuso cuando Trunks se metió en la batalla de Vegeta y 18, o sea, se metió en la batalla de ellos dos. El número 17 no dudó en lanzarse y pegarle con, o sea, no te puedo decir, no le puedo decir a nadie qué tan poderoso era, o sea, qué cantidad de porcentaje, me refiero a eso. Si estaba usando el 100% de su poder, el 70, 80, no, pero usó mucho de su poder, más de la mitad, y lo dejó noqueado, o sea, me imagino que ahí 17 usó sus poderes como tal, o sea, peleó en serio. El asunto es de que Trunks se le hizo la idea de que realmente los androides del presente eran más fuertes que el futuro, pero aquí hay un detalle. ¿A qué se debe eso? Y es que hay una mención, y esto es un punto clave, porque realmente nunca vamos a saber exactamente cuánto poder tenían, porque los androides, reitero, les recuerdo, no tienen ki, fue en el manga especial del futuro de Trunks, que salió aproximadamente por las fechas en que los juegos de Cell estaban saliendo en el manga. En esos momentos, cronológicamente, cuando Gohan noquea a Trunks y se lanza a su batalla final contra 17 y 18, y es cuando Gohan reitera que los iba a derrotar, pase lo que pase, bueno, en el manga, en el manga, en el anime, esto jamás ocurre en el especial de TV, 17 menciona que sus poderes eran mayores de los que él pensaba, que nunca cuando los enfrentaban ni siquiera usaban la mitad de su poder. Pero por obvias razones, para hacer más fácil esta vida, digamos que constantemente cuando Trunks y Gohan se lanzaban a luchar contra estos dos, ellos siempre estaban usando la mitad de su poder. Ellos jamás pelearon al 100% porque si no, iba a tener nefastos resultados, como lo que les acabo de decir cuando Trunks fue noqueado por un solo golpe de número 17. Ahora, no los culpo por el hecho de pensar que los androides del presente son más fuertes que los del futuro, porque el mismo Trunks lo menciona, tanto en anime como manga, lo cual crea una gran confusión y todo eso, y ya es como de carácter público, ya es como una creencia popular en Dragon Ball Z que los androides son los débiles del futuro. Cosa que yo solía pensar hace mucho tiempo, pero con esta información y todo esto ya es como que más coherente porque la información se presenta después, te lo hacen creer, vaya, y tiene mucho sentido porque no hay nada que te lo niegue, pero desgraciadamente tampoco hay muchos puntos que te lo hagan poner a favor, pero esto es lo mejor que tenemos, puesto que realmente si no hay alguien que mida su nivel de poder, pues no, solo puedes confiar en las palabras de los mismos androides, ojo, ojo. También existe la posibilidad de que sea cierto y que los androides del presente sean más fuertes por alguna especie de programación que les dio el Dr. Maquijero, muchos me han comentado que otros youtubers dicen y que tienen la teoría de que Maquijero los modificó porque vio a Goku en la línea temporal principal de que se enfrentó a Freezer, a Colt, no se los niego, pero es que no hay nada oficial confirmado y realmente muchos me reclaman en mis vídeos constantes cuando, por ejemplo, en el de Gohan del futuro, que realmente se me olvida de mí decir y que no, y que me dé cuenta de que los androides del futuro son igual de fuertes que los del presente, que no sé nada, y es que realmente en la edición quizás no se notó mucho, pero si lo vuelven a ver y le ponen atención, yo establecí el poder de 200 y algo, 240, 220, 250 millones, 260 millones a los androides, sí, pero usando la mitad de su poder, yo aclaro que los androides del futuro son igual de fuertes que los del presente, solo que estos siempre se estaban conteniendo y estaban luchando constantemente con la mitad de su poder, con esto les aclaro que mi postura personal es, no es un 50-50 ni estoy 100% seguro de uno y 0% del otro, no, mi postura es que los androides del futuro realmente eran igual de fuertes y como dijo 17, solo estaban usando la mitad de su poder, aunque siempre les digo, existe una pequeña posibilidad y no me niego a ella, que si realmente ustedes tienen una prueba, tienen algo oficial e incluso yo lo descubro después en el manga, pues me puedo retractar, porque puede existir la curiosa casualidad de que 17, como es un personaje muy fanfarrón, solo se lo diga pues para intimidarlo o para humillarlo y que realmente son más débiles los del futuro pero como no hay pruebas que nos confirmen eso, puede ser una cosa o la otra el punto es de que ahí tienen la prueba, por lo dicho en el manga original, de que los androides del futuro estaban usando la mitad de su poder, porque no tendría sentido que variaran las líneas temporales o sea, te creo que por ejemplo Vegeta, Tenshinhan, Picoro, Yamcha, fueran más fuertes en el futuro de Trunks donde fueron asesinados, porque no hubo ningún Trunks que llegara del futuro, 20 comillas o valga la redundancia, para avisarles, en la línea temporal normal, Trunks les avisó y pudieron entrenar e incrementaron sus poderes, por eso yo creo que ahí si variarían los poderes no sería lo mismo el Vegeta que enfrentó a 18 en la línea que todos consideramos como la línea principal la del presente, que el Vegeta que enfrentó a 18 y fue asesinado en el futuro, era más débil bueno, espero haber aclarado sus dudas chicos, con esto supongo que mato dos pájaros de un solo tiro aclarar que yo pienso y aclaro los poderes de los androides del futuro son igual que los del pasado o de los del presente, y a su vez poniendo mi postura sobre ese asunto también dejándole un poco de dudas y aclarándoles en sí, todos los videos pasados como los del futuro de Trunks, donde explico que los androides son más fuertes pero que solo lucharon contra la mitad de su poder así es que si no están conformes con esos niveles de 240, 260, es que ese no es todo su poder en fin, ya lo aclararé en los videos individuales de que tan poderosos son 17 y 18 un saludo a todos chicos, nunca olviden, elevar su ki y descorriendo encontrar un monstruo con una ropa a no es mala cerca de ti ¡Gracias! ¡Gracias!